Música Empezamos haciendo un cambio de peso de derecha a izquierda, después la pierna derecha termina atrás. Ahora van nuestros brazos, los brazos van estirados a los costados, después la mano derecha adelante y la izquierda al lado. Y el último paso, nuestra pierna sube en pase de jazz y nuestros brazos terminan en primera posición. Cuando hacemos el pase, sube nuestra otra pierna en relevé. Lo realizamos. Ahora practica tu equilibrio quedándote unos cuantos segundos en relevé y pase de jazz. Ahora, a continuación, haz conmigo estos ejercicios para que puedas realizar correctamente la piruete jazz. Vamos a hacer unos giros en cruz, hacia el lado derecho, hacia atrás, hacia el lado izquierdo y terminamos adelante. Ahora, vamos a realizar lo mismo, pero con un medio giro. Ahora vamos a girar totalmente hacia atrás y después hacia adelante. Después de que hayas dominado correctamente estos ejercicios, realiza una piruete. Unas cuantas veces hasta que tengas un buen equilibrio. Espero que pongan en práctica esta piruete jazz. Si les gustó y quieren más pasos de jazz, no olviden darle like y dejar su comentario. En la cajita de información se encuentran mis redes oficiales para que así estemos en contacto. Y no olvides suscribirte a este canal si es la primera vez que ves este video para que así puedas aprender mucho más como bailarín y deportista. Y recuerden, los días 6 de mayo y 7 de mayo estaré en la Escuela de Danza La Cantera de la Ciudad de México impartiendo una clase de elasticidad y jazz. Si quieres tus boletos virtuales, no olvides mandar un correo a esta dirección para que te den más informes y puedas asistir a este evento. Mi nombre es Dani Sili y nos vemos en el siguiente video. Adiós.